Crestas La persona humana vale mucho y vale por sí misma. Vale por lo que es y no por lo que tiene o por vanidosas apariencias. Cuando un muchacho está fallo de autoestima y piensa que no lo miran, que no lo quieren, que no lo necesitan, resuelve su problema maquillándose. Piercing, aretas, cadenas, anillos, colgandejos, calzones culibajitos, raídos y sucios, motilados estarafalarios y estarambóticos. Helo aquí Crestas de iguana, pelo verde o amarillo, azul o violeta o rojo chillón. Colas y calvazos en parches, trasquilones, caprichos. Y en vez de llamar la atención, causa risa. Se vuelve el asmerreír. Crestas Crestas Tapaojos de los hemos tristones y lánguidos. Calveteos y cepillos. Calveteos y cepillos. Crestas de gusano pollo. Revoltijo y cadenas. Revoltijo y cadenas. ¿Por qué cadenas? Desorden y mechas con Cristo. Crestas de gusano. Libertad casi pibe. ¿Será emo? El trenzón y el pelirrojo en surcos. Emitos japoneses. O libertad que perfumas. Mechas que cuelgan. La cresta más azarosa. Camino de los hemos. Ya en los hemos. Las crestas de la iguana. Pelo azul. Rayas azules. O peluquín elevado. Trenzas y trasquiletes. Doble cresta. Incipiente crestica. Pibes chaves. Pibes chaves. Naranja en pirulíes. Qué fachas y qué cosas. El niño. El niño. Más grandecito. Mire usted. Y mire más. ¿Serán estos los modelos? Me dirás. Me dirás. Pero es que así son originales y auténticos los muchachos. ¿Originales? ¿Originales? ¿Auténticos? ¿Copiando esas mamarrachadas de los gringos? ¿O qué es lo que están creando? ¿Dónde lo nuevo? ¿Dónde lo nuevo? ¿Dónde lo auténtico? ¿La solución? Hay que conquistar las alturas. Hay que alcanzar las estrellas. ¿Si valdrán los muchachos más porque se motilan raro? No lo creo. Cada uno vale lo que es. Y debe capacitarse para servir en la vida. Afuera vanidades. En el momento 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 en el